Hoy me tengo que ir, no haré ruido al salir, prometo que ya no vas a saber de mi Ya no se que decir, si me haces daño o falta, pero esto es así El café esta en la mesa y ya se siente tibio, no me lo bebí Dime si quisiera regresar al ayer también Donde nos sentíamos también, también, también Ya no eres la de antes, ya no miras como antes, ya no te extraño bastante, ya no te pienso constante Ya no eres la de antes, no me miras como antes, ya no te extraño bastante, ya no te pienso constante Me encuentro tirado solo en la habitación, mi cabeza te nombré y ya le dije que no Que ya no volverás a las noches de pasión, que no recuerdas lo que bueno Coco dejó También, 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 también Donde nos sentíamos también, también, también A cumbia Música Hoy me tengo que ir No haré ruido al salir, prometo que ya no vas a saber de mi Ya no se que decir, si me haces daño o falta, pero esto es así El café está en la mesa y ya se siente tibio, no me lo bebí Y desde Tulal 5 Hidalgo Acun Bianco Acun Bianco Gracias por ver el video.